¿Qué es un cómics o historieta? Son textos que narran una historia por medio de una secuencia de imágenes y breves diálogos o pensamientos de sus personajes que se muestran en pequeños globos. Piñeta, cada uno de los cuadros donde se desarrolla la historia. Globos de texto. Contienen lo que los personajes dicen o piensan. Veamos a continuación algunos ejemplos. Este tipo de globo se utiliza cuando alguien grita. El siguiente tipo de globo se utiliza cuando un personaje piensa algo. El globo que observamos en la imagen se utiliza cuando un personaje dice algo en voz baja. El globo que observamos aquí se utiliza cuando un personaje está hablando. Este tipo de globo es diferente ya que varios personajes hablan a la vez. Cuando se observa el rectángulo es cuando escribe el narrador. También se utilizan onomatopeyas, que son palabras que imitan sonidos como boom, plop o paf. ¿Sabías qué? Al escribir un cómics o historieta debes tener en cuenta. Escribe los diálogos en globos. Deben ser cortos y simples. Utiliza signos de exclamación e interrogación cuando corresponda. Utiliza onomatopeyas como puaj, boom, puf, etc. cuando corresponda. Los dibujos deben manifestar las emociones de cada personaje. Y escribe las ideas de manera clara. Piensa que será leído como si fuera una película. Piensa que será la película.